Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Path of Exile, estamos en la Liga Sentinel, y en este vídeo os voy a explicar la segunda parte de la guía de Sentinel. En este vídeo vamos a hablar sobre el gameplay, o la parte en la que tendríamos que hacer la criba de qué sentinelas son buenos y cuáles son malos. Cómo identifico qué sentinelas me sirven y cuáles no. Bien, lo primero que quiero que sepáis es que Sentinel, el sacarle realmente todo el juego a Sentinel y poder explotarlo para sacar mucha conuncia con ello, depende de que tengáis el máximo nivel con el Sentinel Control. Lo primero que tendréis que hacer es conseguir todas las Power Units. ¿Cómo se consiguen todas estas unidades? Lo normal es que a estas actuales las tengáis todas, pero por si acaso se queda alguien rezagado, conseguir estas unidades es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es conseguir una cosa que se llama Power Unit. Aquí lo tenéis como Sentinel Power. Entonces, cuando tú coges a un enemigo y lo empoderas y lo matas, ese enemigo al matarlo, al haber estado empoderado y haberlo matado, te va a devolver una serie de experiencia. Esa experiencia es la que va a permitirte ir completando esto hasta llegar a las 30 unidades, que es el máximo. Es todo lo que podemos llegar a alcanzar y es todo lo que podemos utilizar. Pero no tenemos por qué ganarlo de uno en uno. Existe un sentinela, que es este de aquí, que se llama el Megalomaníaco, el de Megalomaníac. Este de aquí te permite llegar a alcanzar los 1200% extra de Sentinel Power. Es decir, ganarías un 1200% extra de experiencia. Entonces, lo que yo os recomiendo es que cojáis uno de estos, tal cual estéis, y os vayáis según vuestro nivel a un mapa que sea de tier bajito, lo que queráis. Es decir, sencillamente os cogéis el mapa, lo abrís y al activar el Megalomaníac es cuando los enemigos empoderados, al golpearlos, os va a subir muchísimo de experiencia. Ahora ya no os lo puedo enseñar porque yo ya lo tengo hecho, pero básicamente si vosotros hacéis esto, activáis el Sentinela, en este caso va a ser este de aquí, lo activo y va a bufar a 143 bichos. Cada vez que yo mate a un enemigo que ya esté bufado, veis que abajo está bajando el contador porque me los está bufando y yo los estoy matando. Aquí lo que estaría pasando es que aquí no pararía a ganar experiencia. Yo lo estuve probando al inicio de la liga y gané 100... gané todo el nivel, hice los cálculos en su momento, no importa. Gané prácticamente los 30 niveles, me parece que gané los últimos 4 o 6 niveles en 2 horas. Entonces, es muy sencillo, os ponéis el Megalomaníaco un ratito y en cuanto lo tengáis puesto ya lo único que tenéis que hacer es esto, es completar un par de vampillas. En el momento que el Sentinela haya terminado de empoderar a enemigos ya no se está dando el extra de experiencia, con lo cual para lo que estamos haciendo ahora mismo ya no sirve de nada, ya podemos irnos. Así de sencillo, abrimos otro mapa y repetimos, abrimos otro mapa y repetimos. Que todavía tenéis poquito nivel, lo podéis hacer incluso en la historia. Y esta es la idea, ¿vale? El Megalomaníaco ahora mismo no vale nada, he hecho la búsqueda hace un momento y lo tenemos con todas sus cargas y 1200 por 5 caos. 1183 por 5 caos. 1183 por 5 caos, quiero decir, no vale nada, casi capeado de experiencia. Para hacer esta búsqueda lo único que tenéis que hacer es escribir aquí arriba, de Megalomaníaco. Cuando lo tengáis le dais aquí a la lupa y entonces os va a poner aquí los filtros, ¿de acuerdo? Pues elimináis todo salvo el último y en el último filtro ponéis 1180. Y de esta manera le estáis exigiendo que sí o sí os ponga una cantidad de experiencia muy decente. Le dais a buscar y aquí lo tenéis. Un caos, un caos, 4 caos, 5 caos y están prácticamente casi perfectos. El gastado obviamente no lo compréis, ¿vale? Pero están casi perfectos y no valen nada. Bien, con esto lo que vais a conseguir va a ser rellenar a tope este árbol. Y una vez que lo tengamos relleno a tope, ¿cómo distribuimos los puntos? Este es el árbol que yo personalmente llevo. Muchos de vosotros os limitaréis a copiarlo y ya está. Pero me gustaría que entendáis qué os da, qué os aporta coger este árbol. Para eso he preparado esta imagen. Con esta imagen podemos entender qué es lo que nos está dando este árbol. El árbol lo que nos está dando es que de forma general, voy a dar un poquito más de zoom, de forma general, todos nuestros centinelas van a estar ganando un 45% más de recompensas de sentinel. Una recompensa de sentinel es un centinela o un power core o la diferente currencia que utilizamos para esto. Este 45% nos lo están dando estos dos nodos de aquí. 30% este nodo, 15% este nodo. Lo siguiente que tenemos es un 8% de probabilidad de que los centinelas caigan duplicados. Que si no me equivoco nos lo da este de aquí. Y eso básicamente es que muchas veces tú estarás farmeando, te caerá un buen centinela, pues te puede caer un segundo igual. ¿Qué tiene de potente esto? Que no solo se refiere al centinela base, sino a los centinelas empufados también. Mirad este centinela. Es un centinela con triple recompensa que tengo dos veces. Este, dentro de ese 8% me ha caído duplicado. Entonces, si tenéis un poquito de suerte, que yo a veces la he tenido, este concretamente no, pero tengo otros que sí. Os pueden caer algunos centinelas directamente clonados con muy buenos modificadores. Y que digas tú, hostia, no solo me ha caído buenos modificadores, me ha caído duplicado. De esos tengo yo varios que cuando los ves, mira, esto también me ha caído duplicado. Tengo yo varios que cuando los ves dices, joder, es que no solo es bueno, es que además lo tengo dos veces. Bueno, pues eso también os va a pasar. El siguiente bufo que nos está entregando esto sería que los centinelas no caigan normal, sino que caigan mágicos. Eso nos lo da este nodo de aquí. ¿Qué significa eso? Que no os van a caer centinelas blancos. Os van a caer todo el rato centinelas que tengan al menos un modificador. ¿Te interesa eso? Sí. Tengo por aquí un centinela que me ha caído antes de que yo tuviera puesto ese nodo. Que es un centinela blanco, neutro, limpio, es una base normal y corriente. Y aquí tengo dos que me han caído cuando ya tengo puesto el nodo. Este, por ejemplo, me incrementaría la cuantity y la duración. Y este me haría dos cargas. En vez de ocho tendría diez. ¿Cuál de ellos preferís? Yo, honestamente, siempre que tenga que mezclar, suelo preferir que tenga algo que sea bueno. En este caso, pues, por ejemplo, el hecho de poder tener... Estos están sin filtrar, ¿eh? El hecho de que pueda tener una base de cartas o que pueda sumarme a lo mejor cuantity o que pueda sumarme algo. Yo siempre voy a preferir que tenga algo porque, entre otras cosas, aumentamos la probabilidad que caigan estos bichos. Un currency fossil cuantity, por ejemplo, es un muy buen bicho que te puede caer directamente porque lo estás forzando. Bien, más cosas. Después de eso ya entramos en los bufos personales de cada uno. Quiero que entendáis que el árbol de centinela, salvo los tres o cuatro puntos que he dicho, va de forma independiente. Por ejemplo, esto de aquí es el centinela. De hecho, este de aquí es de Stalker. Este de aquí es el centinela del Stalker, del rojo. Estos son los nodos que lo van a bufar. Y lo que vamos a ganar es que él, cuando va paseándose por el mundo al lado nuestro, va a dar un disparo, ¿verdad? Pues en vez de uno va a dar dos. Y además de eso, cada disparo, en vez de golpear a un enemigo, va a golpear a dos. Entonces va a hacer que contamine mucho más rápido a todos los demás enemigos. Vamos a hacer también que cuando golpee tenga probabilidad de duplicar enemigos. Vamos a hacer que además tenga probabilidad de que bufea más bichos, etc. Y este segundo árbol, salvo algún punto que sería estos que son como un triangulito, son neutros. Pues este segundo árbol sería el del segundo centinela, el del azul. ¿Qué nos está dando todo esto? Pues el centinela rojo está teniendo un disparo adicional, en vez de un proyectil, dos. Cada uno de ellos se encadena a otro enemigo, en vez de dos, cuatro. 10% de probabilidad de que cuando golpea a los enemigos que no son únicos, los duplique. 15% más de enemigos potenciados. Si golpeaba a 100 bichos, pues se va a golpear a 115. 25% más de duración. ¿De acuerdo? 55% de velocidad de lanzamiento. Esto te interesa sobre todo si vas con un avil que va golpeando muy rápido y por delante de ti, para que él vaya golpeando por delante de ti y te los vaya preparando. 10% de probabilidad de añadir recompensas de carga, recompensas extras. Y sobre todo, y muy importante, probabilidad de no gastar cargas. La probabilidad de no gastar cargas tengo solo un puesto, un 10%. Creo que es este nuevo de aquí, que te da otro 15%, pero sencillamente no me llegan los números para ponerlo. Me encantaría tener un 25% de no gastar cargas. Y en el otro que tengo creo que es un 20%, tener otro 15% y ponerme también un 25%, pero bueno. El Pandemonium Sentinel, que sería el azul, le vamos a tener que en vez de una activación, se va a poder activar dos veces. Que eso nos lo da este nuevo de aquí. 15% más de enemigos potenciados, genera enemigos extras al activarlo. O sea, tú lo activas y si hay 100 bichos, él produce otros 15 o 20. De modo que hace más fácil que enlace unos con otros que los chaine, y además hay más bichos a los que golpear. 40% más de duración, no lo usamos, este no os da igual. 40% más de velocidad de lanzamiento, tampoco nos eso influye demasiado. Y 20% más de enemigos potenciados y 10% de probabilidad de no gastar cargas. Esos dos son importantes. ¿Por qué si he dicho algunos de ellos no me interesan, los sigo llevando? Pues por ejemplo, porque algunos de ellos están en el camino hacia pillar algunos nodos que sí o sí necesitamos. Entonces este sería el árbol que yo personalmente recomiendo. Aquí hay cosas a las que yo estoy renunciando que son muy tochas. Este nodo de aquí abajo es muy tocho, las recompensas son raras. Este nodo me encantaría pillarlo. Este nodo tiene muy buena pinta. No le golpea enemigos normales, pero sí le golpea enemigos mágicos o raros. Esto lo bueno es que los enemigos mágicos o raros de forma intrínseca tienen más quantity dentro. Entonces si los potenciáramos a ello nos daría más recompensas. Pero honestamente creo que no dan los bichos del mapa para llegar a esto. Luego tenemos por aquí el de chance de no consumir cargas. Este es Dios, pero es que no tengo forma de ponerlo sin perder, por ejemplo, recompensas de Sentinel. Que es una de las cosas que más soporte, que más sustain me da de bases. Me habría gustado también pillar este, 15% más de Sentinel. Y en vez de llevar un 45, llevar un 60. Pero lo dicho es que no me da para todo. Entonces, o renuncio a uno de los centinelas y lo pillo todo, o llevo los dos llevando bastante bien los dos. Lo prefiero. Una vez que tenemos claro qué centinelas hay, el árbol, qué pillar en el árbol, por qué, cómo conseguir nivel 30 y demás. Llega la parte del gameplay, la parte en la que tenemos que jugar y tenemos que cribar. Una de las cosas que suele pasar mucho es que no sabemos identificar un buen centinela. Y cuando eso sucede, no os preocupéis, os vamos a ayudar a conseguirlo. Esto es muy sencillo. Vosotros ir preparando, ya sea en una cuadra o en una pestaña normal, todos los centinelas. Apelo, no os compliquéis. Y los vamos a identificar todos. En este caso, por ejemplo, mi estrategia no usa los centinelas amarillos. Todos los centinelas amarillos para mí directamente serían casi todos a la basura. Alguno de ellos que tenga más del 50% de empoderamiento puede servir para algo por el hecho de que hay un logro que te lo pide. Pero de normal no voy a usar ninguno. Tengan quantity, tengan ready, me da igual. Si es que no los uso. Entonces, yo directamente los tiro todos. En el futuro me daré cuenta que a lo mejor alguno de ellos sirve para algo. Cuando me dé cuenta, cambiarle la estrategia. Bien, de todos los que quedan, ¿cuáles pueden ser buenos y cuáles no? Ya hemos dicho antes que tenemos varios criterios de búsqueda. Los criterios de búsqueda serían, y ahora es cuando tenemos que cribar, en base a si tienen Currency, Sentinel, Cartas, Scarab, Harbinger, Fósiles. O sea, en base a la recompensa. Luego tenemos otro que es en base a si la base es Cryptic, Ancient o Prime. O sea, las tres bases especiales. Y luego si tienen un prefijo que es Increase Quantity, un sufijo que es Increase Quantity, o un prefijo que es aumentar las cargas. Eso sería lo que nosotros tendríamos que ir buscando. Bien, os voy a enseñar esto, esta imagen, en la que, de hecho, perdón. Os voy a enseñar esta imagen que es con la que yo personalmente me estoy aclarando con más facilidad. Hemos hecho una búsqueda. La búsqueda, para saber qué base es buena, es este código de aquí arriba. Es CLRD, AB, HER, no tenéis que entender nada, basta con que lo copiéis. Vosotros, que os dejaré el código en la descripción, lo copiáis. Os venís al juego y lo pegáis aquí. Cuando lo pegáis, se os van a iluminar las bases que tengan uno de los elementos que vosotros queréis. ¿Qué elementos queremos nosotros? Hemos dicho que queremos ritual, brechas, que queremos, por ejemplo, Blight, Legión, Fósiles, Harbinger. Pues si lo miramos, todos estos van a tener alguna de esas recompensas. Aquí tengo Scarab, aquí tengo, por ejemplo, Currency Items y Rarity, aquí tengo, por ejemplo, Currency, aquí tengo, por ejemplo, Sentinel, aquí tengo, por ejemplo, Currency, aquí tengo Ritual Quantity, aquí tengo cartas, aquí tengo... Entonces yo no necesito leérmelos todos. Yo con que cojan los que están identificados, yo ya sé que estos son buenos y entonces me vengo aquí a esta pestaña, donde solo tengo buenos y los meto. En esta pestaña yo solo tengo buenos. Luego ya, en base a cosas que les hago, voy clasificando entre buenos, medianos y dioses. Y entonces ya los dioses son los que tienen lo que yo quiero que tengan, que son algunas bestias pardas, como yo los llamo. Bueno, pues en este caso, yo tengo por aquí algunos que me gusta lo que tienen. Este tiene Currency, este tiene Currency, este tiene Currency, pues todos esos me los voy trayendo para acá. ¿Qué pasa con los que quedan? ¿Ya son basura? ¿Ya no valen para nada? No. Vamos a aplicar el segundo criterio de filtrado. El segundo criterio de filtrado, que no se le puede meter al primer código porque es demasiado largo y el juego tiene un límite, es Sentinel Reward. Sentinel Reward significa precisamente eso, que nos va a dar una recompensa. Al ponerle las comillas, busca explícitamente lo que acabamos de escribir. Entre los que tengo por aquí, no hay, pero si nos fijamos, aquí sí que tengo. Aquí tengo uno con Sentinel Reward, aquí tengo otro, 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 otro... Pero que os hagáis una idea, Sentinel Reward, si no lo he mirado más antes, vale casi un Exalted la unidad. Y Scarab vale casi un Exalted la unidad, etc. O sea, hay cosas muy caras. Una vez que hemos terminado con las recompensas, que hemos visto ya que todos los que había y que tenían recompensas interesantes, ya los tengo cogidos. Lo siguiente sería filtrar por bases. Las bases que son especiales son las bases Cryptic, Ancient y Prime. En este caso, por ejemplo, aquí tengo una base Ancient. ¿Por qué esta base es interesante? Porque empodera a 100 enemigos y me da 18 cargas. Entonces, este tipo de base me puede ser muy útil para fabricar en el futuro, para coger esta base y meterle mejores modificadores. Vale, estos no tienen buenos modificadores, pero sí puede tener una buena base. Entonces, si miramos aquí, yo no tengo ninguno con una base tan buena como puede ser esta. Pues a lo mejor me interesa que cualquiera de estos coja su base más baja, como este que es un Emberstone, y le metamos la base Ancient Pandemonium. ¿Me explico? Entonces, esta puede ser muy buena base. Para terminar de hacer la criba, por si acaso nos queda todavía alguna base buena, vamos a aplicar otros dos criterios más que no podemos meter en los anteriores códigos, porque como os digo, no hay manera de que lo coja. Uno de los códigos es este, Increase Quantity. Una base que tenga Increase Quantity puede ser interesante para mezclarla. Aquí tenemos algunas bases que mientras solo tengan Increase Quantity pueden ser interesantes. Luego ya entra el criterio humano. Por ejemplo, yo en una que tenga dos subfijos, Quantity y JQuery, aquí tengo un problema, porque si le quiero meter la Quantity a otros dos subfijos, voy a tener problemas. Pero eso vendrá más adelante. Entonces, estos son bases que yo considero buenas. En este caso, por ejemplo, yo las bases las estoy guardando aquí. Entonces, metería aquí las bases y esas bases ya vienen cribadas. Yo de momento las voy a meter aquí y ahora veré qué hago con ellas. Y por último, el último modificador que a mí me gustaría tener en cuenta antes de tirar los restos, sería este de aquí, To Charge. Esto es sencillamente que tiene un modificador para aumentar las cargas. Este, por ejemplo, tiene más 8 a las cargas. Si le puedo transmitir este prefijo a uno de los míos, imagina que a este le meto el prefijo, que tiene prefijos libres, To Charge. Pues a este, en vez de tener 8, tendría 16 cargas. Este es muy bueno porque se llama Extensive Emberstone. Este es muy bueno para poder sumar este tipo de prefijos. Bueno, pues como habéis podido comprobar, yo ahora estos me los guardo. Aquí tengo buenas bases para hacer cosas con ellas, aquí tengo buenas recompensas y aquí tengo los restos. Estos ya no me valen para nada. Estos todos tienen o malas recompensas, o malas bases, o mal tal. ¿Qué hago con estos? ¿Los tiro? No. Si fueran amarillos sí, pero siendo que son bases que a mí me pueden servir, con estos lo que voy a hacer va a ser gamblear. Voy a cogerlos y con una base, pues en este, bueno con este no porque este es único. Voy a coger una base y con la base del Power Core, o en este caso con el Aumenting Power Core, voy a fabricar nuevas bases. Esto de todas formas os lo voy a dejar para otro vídeo porque creo que aquí hay cierta ciencia, creo que pueden salir cosas interesantes. Aquí por ejemplo saco una base Obsidian bastante neutra, bastante limpia, que no es God Tier, pero que es bastante limpia. Entonces sí que podría entrar en mi criba de bases. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el vídeo de cómo sería la parte de gameplay. Todos los filtros que he utilizado, todos esos códigos os los voy a dejar en la descripción del vídeo. Yo los tengo siempre cuando estoy jugando en un TXT y cada vez que me paro a limpiarme los alijos, los uso. Creo que es una de las partes más importantes que los entendáis y que sepáis usarlo. En el próximo vídeo vamos a hablar de cómo craftear un buen centinela. Dicho eso, nos vemos.